Para la mayoría de los idols del K-Pop, el dormitorio donde viven se convierte en un segundo hogar, un espacio compartido con otros miembros del grupo donde se forjan vínculos y se persiguen los sueños juntos. Sin embargo, el grupo de chicas SSS está desafiando esta norma, generando admiración y controversia al mismo tiempo. El grupo reveló cómo optaron por un estilo de vida más independiente durante los periodos no promocionales. Esta revelación ha encendido debates entre los fans, los conocedores de la industria y los internautas por igual. Y es que el hecho de que idols del K-Pop vivan juntos en un dormitorio, desde sus días de aprendices hasta varios años después, es algo que les ayuda a fomentar la amistad de los miembros, proporcionar contenido para reality show y minimizar el riesgo de escándalos o controversias mediante el monitoreo constante por parte del staff de su compañía. Sin embargo, SSS ha optado por un enfoque diferente durante los periodos no promocionales. Cada una de las miembros del grupo tiene la libertad de vivir de forma independiente o como quiera, ya sea que quieran irse a casa de sus padres, familiares, amigos, alojamientos individuales o simplemente quedarse en el dormitorio asignado por la empresa. Y es que el grupo compartió que compartir tu vida entre 24 miembros no es muy fácil. Donde dijeron, los fans se sorprendieron con esto, pero en realidad es más difícil de lo que piensas tener a 24 chicas viviendo en una casa y promocionando. Aunque es divertido y placentero reunirnos y unir nuestras fuerzas para promover, existen algunos problemas realistas que conllevan. Entonces, durante nuestro periodo no promocional, se nos permite vivir libremente donde queramos. Si bien el grupo parecen contentas con su forma de vida poco convencional, las reacciones de los internautas han sido mixtas. Algunos entienden la necesidad práctica de la decisión dado al tamaño del grupo, mientras que otros expresan decepción o desaprobación citando la desviación del concepto de vida de dormitorio típico de un idol del K-Pop. Gracias. Gracias.